Hola, soy Raquel Sofía, bienvenido a mis video diaries Crónica de una Niña Penta aquí en un episodio súper especial porque el día que voy a grabar mi video de la ecuación y si están viendo esto, es que es la semana del release del video así que aquí los dejo con el behind the scenes Ahí está Nico, cerriando todo ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder! 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 Ya pasamos la parte de los suits espaciales con mi amigo Navia de asistente Estoy feliz de estar vestida de nuevo con mi ropa de nástica Ahora estamos haciendo la parte de los extras de las parejas diferentes Si cada vez que tú me dejas hay una lección Voy a tener doctorado Aquí estamos en el día de la ecuación número 2 Y me está maquillando Raisa y hoy es el día de la banda Con prepares de la página pinchando ¡Joder! It's a wrap Rápito Fue un suceso, estoy loca por ver el producto final. Hicimos el trabajo como de un crew entero entre super poquitas personas y creo que eso lo hizo hasta más especial todavía porque es absolutamente nuestro, entonces nos vemos en la próxima.